Tu no, yo si Gracias Ropeo Oregano 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 A ver, A ver, a ver, está difícil eh, lo voy diciendo pero... Eso se lo tome ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¡Qué rata, tío! ¿Para qué me has roto el Launchpad? ¡Si no me has...! ¡Hijo de tu pussi madre! A ver, ahí puede haber alguien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nadie. ¡Suscríbete! ¿Tiene que haber gente por aquí? O sea... ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber gente por aquí no está aquí, no está acá. ¡Suscríbete! 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 NO 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 Chit No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? osea dios con el nai pero que DIOS CON EL NAI PERO QUÉ HIJO DE LA GRAN PUTA si disparame a mi, disparame a mi que yo te voy a meter las balas por el culo hijo de la nai gran puta donde estas TU PUTA MADRE ME CAGO QUÉ POR DE MIERDA si tienes que bajar retrasado, tienes que bajar puto down de mierda veras tu el hijo de la gran puta que me ha quitado dos kills me vas a disparar ah madre mia tu cuando te cuando te mate te voy a bailar tanto que te va a dar asco y este y este y este next level tu next level es que es tu sufres cáncer o algo quieres que te lo quite de una hostia o que quieres bajar es que es que es que es que que tienes que bajar que polla puto subnormal de mierda este 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 asqueroso me ha quitado dos kills tio tío 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 mira quien te va a estar esperando aquí ahora hijo de la gran puta mira quien te va a estar esperando pati eh eh mira 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 eh quítate de aquí ostia a ver tengo problemas creo que he muerto creo que he muerto cero punto cero se me acaba de quedar se me acaba de quedar cero punto cero el boutique estoy soñando esto es un sueño no? eh no 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 tío no no es Es que hay un momento El que más jodió la partida Ha sido el Subnormal este de la cucaracha De mierda, subió en una puta cima Y ha pegado 3 en mi pazo A 100 metros Ese es el que más jodió O sea, me da igual que yo haya perdido Ese no ganaba Porque es el que más jodió la partida Además Iba a morir él también O sea, iba a morir O sea, ha ido super pegado a la zona O sea, se tenía que haber empezado Debería haber empezado a correr Mucho antes Tenía 3 kills el tío No tenía 0 Lo que pasa es que cuando se sale de la partida Te pone 0 Pero tenía 3 Si no he mirado mal ¿Qué se ha quedado? Ah, bueno Me ha jodido de arriba Ese era un buen inicio también También estaba A potent Bueno, pero tampoco hace falta insultar Misa 3 De hecho, mutarle 24 horas Porque está insultando A los demás ¿Sabes por qué sí? Me he echado 21 kills Y he muerto Juan En la final Me acabo de hacer 21 kills Y he muerto Y llevo Directo 44 minutos Acabo de empezar Ya ves La gente que sigue diciendo Que viene Y sigue diciendo Eh, participaste en el torneo Joder, internet Estos son Ya me doy cuenta Cuando la gente dice Wow, usa internet flores Ya me digo Que son para esta gente Porque madre mía Preguntar O sea 3 de abril Que si he participado En el torneo Pregunta Pero no 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 ¡Aaah! ¡Mira! ¡Gilipayas! ¡Sanel! ¡Mira,��! ¡Mira! ¡Mira de eso! A ver, cállate Que me acabo de hacer 21 kills si he muerto Míratelo It's my llama Puta Ouch I'm out ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué fuerza tiene el muñeco tú! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Usa! ¡Usa! Es la torre más alta de Fortnite Cuando... Otro día ¿Te apetece otro día o no? Otro día 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están escondiendo ahora que! ¡Ayy! Yo tenía mala suerte al final como antes Tío, de verdad Ahí hay algo Bra Bra ¿Dónde estáis? Mala hostia, tío Mala hostia, tío Mala hostia, tío Mala hostia, tío ¡Gracias! 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 Tres igual, tío Qué mala suerte Las dos al final He tenido buena suerte en ambas Encontrarme gente Y las dos al final ¡Vamos! 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 Ok falta ¡Qué pena, tío! Esta es la tercera partida que juego en el día Y dos de ellas he podido hacer récords, ¿sabes? ¡Toma de los cojones, tío! ¿Qué me he levantado hoy, tío? ¿Me has sentado bien el desayuno? Que me cago en la puta, tú Voy a desayunar esto todos los días ¡Me cago en la puta, chaval! Sí Bueno Buena partida Sigo diciendo que es una pena, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!